Con el sentimiento de mi corazón, para tu corazón, alegres de corazón Si tú me quieres, yo te amaré, linda mosita de mi querer Si tú me quieres, yo te amaré, linda mosita de mi querer Te llevo dentro de mi corazón, para adorarte vida mía Te llevo dentro de mi corazón, para adorarte vida mía A mi casita te llevaré, linda mosita de mi querer A mi casita te llevaré, linda mosita de mi querer Si tú me amas, yo te amaré, solo contigo me quedaré Si tú me amas, yo te amaré, solo contigo me quedaré Oye, cosita, contigo me quedaré Y a mi casita te llevaré Bailando mi guambra Así, así, así José Montalbán Esta es tu inspiración Si tú me quieres, yo te amaré, linda mosita de mi querer Si tú me quieres, yo te amaré, linda mosita de mi querer Te llevo dentro de mi corazón, para adorarte vida mía Te llevo dentro de mi corazón, para adorarte vida mía A mi casita te llevaré, linda mosita de mi querer A mi casita te llevaré, linda mosita de mi querer Si tú me amas, yo te amaré, solo contigo me quedaré Si tú me amas, yo te amaré, solo contigo me quedaré Yo te lo juro, mosita, que nunca te voy a dejar Eres mi prenda, querida, que llegaste a mi vida Yo te lo juro, mosita, que nunca te voy a dejar Eres mi prenda, querida, que llegaste a mi vida Yo te lo juro, mosita, que nunca te voy a dejar Eres mi prenda, querida, que llegaste a mi vida Yo te lo juro, mosita, que nunca te voy a dejar Eres mi prenda, querida, que llegaste a mi vida Y nos vamos zapateando por todo el Perú Eso, eso, eso Así, así, así Vamos Cholita Zapateando, zapateando mi gente Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos